Estamos haciendo las notas acá para TV España. ¿Qué opina de este triunfo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas noches. ¿Estamos contentos? Estamos contentos. ¿Qué quiere que haga? Acá una figura que no pudo estar en la final, pero está presente. Estamos en la comida, por lo menos. Pero una vuelta a tu ladín y una vuelta a mí. Las mujeres que acompañan a sus pobres maridos. Más agri. Más agri. Más agri. Más agri. Más agri. El ruso estaba inhabilitado. No, no, no. Con Guacuayi y Cosa no, si no combino, muy bien. Muy grande. 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 ¡Lego, Leo, Leo! ¡Chaparada! Este es el backstage de la comida ¡Vamos! ¡Ah, ¿en serio? El backstage Bueno, ¿cuál es el lugar? Ese es el backstage de la comida Es como siempre gente trabajando Pato, vos sabés que tierno lo de Luis Te mando un saludo por cámara Es un tierno al fin y al cabo No, pará, no se puede pasar ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!